¿Qué hay mis acaromaniacos? El día de hoy les traigo una continuación acerca de cómo hacerle counter al deck Tenpai. Hay bastantes personas que me dicen que por qué no hago video para ayudarles con este enfrentamiento. Gente, ese video ya tiene como dos semanas en el canal. Fue literalmente lo primero que cubrí de Tenpai. Así que pues bueno, voy a hacer una continuación para hacerlo ya más fresco, ya con el deck en el juego. Y les voy a decir estrategias, también qué no hacer. Y les voy a traer dos listas, o bueno, tres listas con las cuales pueden hacerle frente a este deck de una manera pues muy sencilla. Primero que nada, quiero abordar un poco del concepto de Tenpai otra vez. Y por qué a la gente en el competitivo no le gusta mucho. Y es que cuando hay decks fuertes como Yuvel, Snake Eyes, Tierlaments, Branded, etc. El juego es un juego de interacciones. Es decir, si el oponente va primero, ok, tienes tus hand traps para poder interactuar con él. Si te establece un campo, ok, hay cartas como IP, como el de, bueno, el Unchained creo que... No, el Unchained también solo es en la main phase. Cartas que solo se activan en fases específicas, con las cuales puedes baitear. Por ejemplo, dices batalla, así lo fuerzas a activar efectos. Puedes baitear cartas con otra de tus cartas. Y pues el juego tiene todas estas capas en las cuales puedes interactuar con el oponente. Y se decide, pues, normalmente entre quién es el mejor jugador, ¿no? De hecho, hace como una semana también subí un video donde juego con un deck rogue, así un deck fun, contra un Centurion Bistial. Y mi mano era una cagada. La del oponente estaba muy buena porque empezó con dos one card combos. Pero, pues, después de unos baiteos y unos misplays de ambas partes, pues, al final le emití la verga porque soy el jugador superior. Claro que sí. Pero bueno, a lo que voy es que hay interacción de ambos jugadores, ¿no? Y en Tenpai, no. En Tenpai prácticamente el juego se compara en... Bueno, el juego se reduce a una comparación de manos. Puede que dejes un campo con cinco negadores y el Tenpai diga, no, pues, ni pedo. No habría el board breaker, no habría el shifter. Vamos a la que sigue. Pero hay juegos donde Tenpai es el mejor deck de la historia porque puede que te limpie todas las magias con un duster o con unos relámpagos que robó. Luego, no sé, te hace Darkhold, pero tus monstruos se protegen una vez o los proteges con una carta. Como en el video de ayer vimos que los Ritualby se protegen con la Lara. Pero tienen el segundo Darkhold, el segundo Rayeki. No sé, te hacen Droplet. Tú les haces Solemn Judgment, pero el oponente tiene Red Reboot. Entonces te comes a board breaker, tras board breaker, tras board breaker. Y para terminar, el oponente hace Normal Pydra y te hace OTK. Entonces, es un deck que depende más de suerte más que de la agencia del jugador. Ya que, como vimos, los combos Tenpais son súper lineales, son súper sencillos. Y es algo que a la gente no le gusta mucho. Que depende mucho de la suerte más que de la habilidad del jugador. Pero esto es bueno porque puedes jugar en torno a eso. Primero que nada, vamos a descastar algo que la gente me pregunta muy seguido y todavía tiene duda. Cartas que le hacen counter a Tenpai. Hay cartas como la Tortua Electromagnética que dice, al principio de la batalla, remueves esto, no hay batalla. Ok, wow, le quitas todo el turno al Tenpai. Hay cartas como Waboku, que también no recibes daño de batalla, etc. Hay cartas como Dimensional Barrier. Dimensional Barrier es la mejor de las que voy a mencionar aquí. Pero de todas formas, es una carta que está 2-2. Así que miren, todo ese tipo de cartas que se vean targeteadas específicamente para Tenpai, no las recomiendo. A menos que su deck ya las juegue. Por ejemplo, el deck Paleo a mí me parece muy buena opción Rogue. Muy buena opción para hacerle counter a este deck. Porque es un deck que ya jugaba esas cartas desde antes. Así que, deck Paleo es buena opción contra Tenpai. Es buen deck counter. Pero si trae un Yubel, por favor, no metan esas pinches cartas. Dimensional Barrier sí, porque es buena contra varios matchups. Si tienen espacio, sí la pueden meter, la Dimensional. Pero cartas como Waboku, Traten and Roar, etc. No las recomiendo para nada. Porque no todos los decks que vayan a ver van a ser Tenpai. Y los van a brickear la mayoría de las veces. Mejor metan estas cartas que son un poquito más genéricas. Y que igual tienen impacto. Igual Dimensional Barrier no está tan chida. Porque les digo, existe el combo de Cialantis con Tenpai. Que a día de hoy todavía sigo viendo listas que no lo llevan. No sé por qué. Ah, me han dejado comentarios que no saben cómo hacer el combo. Ahí tengo una replay para enseñarles cómo funciona. Así que pues también voy a cubrir eso. Pero bueno, ¿qué pueden hacer para ganarle a Tenpai? La verdad, pueden hacer una estrategia que estoy viendo. O sea, en experiencia personal. Y también en Ladder. He visto que la gente lo ha empezado a hacer. Y es, jueguen decks injustos. Por ejemplo, yo aquí tengo un deck que diría que es Fun. Es una mierda yendo segundo. La única carta para ir segundo que tiene son los Bestials. Que no están tan chidos. Y Trust buscando triple T o Pasto. O sea, una cacota. Pero yendo primero está bien verga. Porque tiene la posibilidad de hacer Omega hasta cuatro veces. Y puedes quitarle hasta la quinta carta con el Levianero. Eso es si abres una mano muy pasada de verga. Si abres normal, pues el Omega va a quitar entre dos y tres cartas. Y aparte dejas un negador. Está chida esta estrategia porque como la mayoría de tus juegos va a ser primero. Pues puedes plantar eso. Te saltas una o dos Hand Traps. Haces Omega por dos. El oponente empieza su turno con dos cartas. Así que como vas a tener también un negador en campo. El oponente tiene que ganarte solamente con una carta. En la cual la mayoría de los casos va a estar muy cabrón. Otra opción que pueden hacer es jugar un deck. Un deck FTK. Puta madre, no salió. ¿Cómo se llaman estos? Super Heavy. Un deck. Puta madre. Soy una mierda escribiendo. Un deck Super Heavy. Super Heavy es un deck que le golpearon la consistencia. Pero curiosamente en una banlist reciente se la volvieron a subir. El vagón. El vagón estaba golpeado. No recuerden que banlist lo subieron a tres otra vez. Entonces la consistencia de este deck no está tan mal como antes. De hecho la única carta golpeada que tienen es el arco. Así que una estrategia FTK. Una estrategia de combo con Super Heavy Samurai. Ahorita está chida. Y como vas a ir primero. Pues bueno. Planeas a ganar en un solo turno con estas estrategias. Otra estrategia que también está padre en el formato es Noble Knight. No voy a decir que es meta. Sé que este deck tiene bastantes fans. Pero si estás jugando contra Tempai de Boardbreaker. Es decir el que les traje. Este deck lo hace cagada. Porque ese deck no juega tantas hand traps. O sea si te hace maxi si va a ser un problema. Pero hay tres maxi en el juego nada más. Así que si no te abre maxi. Este deck muy fácilmente te puede plantar doble negate con el Charles. Luego otro negate con la magia de equipo. ¿Dónde está? Bueno con el anillo. Creo que no lo tengo. Bueno te plantan otro negate con el anillo. Te plantan otro negate con Barone. Y con suerte te plantan un heraldo también. Así que es un deck que puede plantar cinco negaciones. Y que normalmente puede hacerle counter a la droplet. Hay maneras de resolver droplet contra un infernoble. Pero de todas formas está muy cabrón jugar contra el campo de cinco negadores de este deck. Y la otra estrategia que también pueden usar es ir con un deck stun. La verdad este es más débil. O sea Labryn no es un deck stun. Pero por ejemplo si están jugando un deck patchy. Con... Creo que este es lo más popular ¿no? La clockwork. Si están jugando un deck stun con la clockwork. Para evitar que los tempai hagan synchro etc. Si le haces counter. Pero como los pinches tempai llevan cinco seis board breakers para magias o trampas. Pues la verdad estás débil. Si puedes meter batalla de... ¿Cómo se llama? Gongola. Battle for... Hay una carta que los protege de destrucción. Bueno se las voy a dejar aquí. Como imagen. Hay una carta que los protege de destrucción. Da igual wey. O sea hay mucha probabilidad de que el tempai abra con doble, triple, board breaker de magias o trampas. Así que esa estrategia no la recomiendo demasiado. En teoría Labyrinth es bueno. Porque es un deck que puede dejar en turno uno. Ya sea el virus o la dimensional barrier. Pero en la práctica mínimo a mí no me fue bien. Jugué tres partidas con este deck. Nada más gané una. Y eso que resolví virus en dos. Una la perdí resolviendo virus. No fue suficiente. Así que en teoría es bueno. Pero necesitas además de hacer el setup de virus. También puedes tener acceso a tu motor Labyrinth. Lo cual pues no... No creo que puedas asegurar de manera consistente. Como que tienes que elegir entre una u otra. O abrir super mamado en todos tus juegos. También pueden meter en el motor Unchained. Pero yo prefiero Lonadir Servant. Y como conflictúan entre los dos. Yo creo que tienes que decidir entre uno u otro. ¿No? Así que... Pues bueno. Algo que se les puede hacer curioso de esta lista. Es Stripper y Rollback. ¿Quieres jugar tres de todas formas? Porque les digo. Tenpai te va a romper las magias y trampas. Si robas una Rollback no es el fin del mundo. Las seteas te la truenan. Y ya puedes jugar con la Rollback en turno del oponente. Algo bueno de este deck. Además del virus. Es que juega Daruma Karma Cannon. Que es una carta excelente contra Tenpai. Pero les digo. En teoría funciona bien. En práctica a mí no me funcionó. Si ustedes son fans de este deck. Denle un intento. La verdad me parece bien. Otra carta extraña puede ser Calvary. Calvary normalmente no la juega en este deck. Porque la Maxi te da igual. La Ash si es un problema. Pero si abres con doble Welcome. Pues la Ash también te da igual. Así que es una carta que no solía jugar. Pero. Contra Tenpai está bien. Porque les puedes remover las esferas. Y los haces mierda. En caso de que ganes la moneda. Y no sé. Los quieres dejar ir primero. O para Huntraps en general. Pero pues bueno. Esta es otra lista. Y el Magnus Opus. Van a decir. Ay Icarus como chingas. Pero oigan. Gente. Gente. Arme. Esta monstruosidad. Llevo. No he perdido con este deck. Ya llevo como 6-7 partidas. Con esta estrategia. No son muchas. Pero la mayoría fueron contra Tenpai. Y no tiene pierde. O sea. Desde el video que les subí hace dos semanas. Les dije que el enfrentamiento. Tirlamen. Tenpai. Ha estado muy favorecido. Para esta estrategia. Y si wey. En la práctica. Este deck. Hace. Kakita. A Tenpai. O sea. Es un matchup muy favorable. Cosas a destacar. Es un deck puro. No lo estamos combinando. Ni siquiera con Horus. Si no tienen ese motor. Pues felicidades. Es un deck más barato para ustedes. Y este deck se centra. En resolver tu combo. Tirlamen. En la mayoría de juegos. Ya que. Estamos jugando. Tres Reino. Estamos jugando. Reino de Walmart. Estamos jugando. Refuerzos del ejército. Que a veces jugaba. A veces no. Estamos jugando. Triple Griff. Que hay listas que ni siquiera la juegan. Triple Griff. Para asegurar ver las cartas. Tirlamen. Y pues. Todas las magias y trampas. Estamos jugando el Heartbeat. Estamos jugando la Metanoise. El Crimen. La Zulieck. Tribicarma. Porque pues tenemos un gran volumen de cartas. Y nos estamos protegiendo. Nos estamos protegiendo de Hand Traps. Con Calvai. Crossout. Y Ash Blossom. Otra carta interesante. Es. La Serpiente. La Serpiente. Es una tech muy popular en TSG. Ya que te permite llegar a. El sapo. Con el Bajamut Shark. Esa tech no existe en Master Duel. Pero. De todas formas. Como estamos jugando Redoer. Como estamos jugando Dugares. Es muy buena carta. Para llegar a tus exis. Ah. Que más. Que más interesante de esta lista. Ah. Nada. Eso. Eso es el. Este es el punto del deck. Quieres. Llegar a todas tus cartas. Tier Lament. Quieres resolver el combo. Por eso juegas tres Griff. Y no quieres jugar. Ah. O sea. Quieres jugar alrededor de Hand Traps. Por eso juegas Ash para la Maxi. Calvai. Y Crossout. Ah. El extra deck. Lo interesante. Es que además de las tres funciones. Tier. Estamos jugando el paquete de Mood Dragon. Y Dragostapelia. ¿Por qué? Porque Dragostapelia. Se hace pipí. Se hace pipí en los Tempai. Porque además de negar el efecto de los monstruos. Les reduces el nivel. Entonces. Así el oponente. O sea. Por ejemplo. Si les negas el Paidra. Pero de todas formas. Tienen el extender en mano. En la forma de Chundro. La magia. Da totalmente igual. Porque además de que. Le negaste el efecto al Paidra. Le bajas el nivel. No importa que tenga extender. No puede ser Synchro. Así que Dragostapelia. Es muy buena carta contra ellos. Y todo lo demás del extra deck. Muy genérico. Tier de toda la vida. Lo más interesante es eso. Es tier puro. Ni siquiera juegas lo Horus. Así que. Pues bueno. Es una estrategia. Extremadamente buena. De esta estrategia. También les voy a traer bastantes. Replays. Para que vean cómo funciona. Y cómo el enfrentamiento. Está muy sencillo. Algo que no tarda. De esta decklist. La mesa final. Es una mierda. La mesa final. Normalmente va a ser. Varón. Vas. O varón. Con Rulcalos. Y pasas. Pero lo compensa. Porque todas tus interacciones. Van a estar en la zona de magias y trampas. En la forma de las cartas. De las magias y trampas. Tier. El oponente. Te las puede volar. Da igual. Ya que el grito. Es un efecto lingering. Si resuelve. Las cartas del oponente. Tienen 500 puntos de ataque menos. Para todo el juego. Así que. Reduces bastante. La letalidad del deck. Si te las destruyes. Todas activan. Porque se fueron por efecto. Y además. Tienes otra forma de. Interacción. En tu cementerio. En la forma de los Ishizu. Que van a regresar. Las cartas. Tempai. Que revivan. En la forma de Snow. Que va a forzar. Un sincro. O va a poner. En posición de defensa. Al tuner. De ellos. Y. La Black Goat. Que es una carta. Tremenda. Contra Tempai. Black Goat. La remueves. O la activas. Dices. Chundra. Se acabó el turno. Tempai. Una carta muy buena. Y pues. Nada más. Nada más. Vámonos a las repeticiones. Gente. Y bien. Se me olvidó grabar. Desde el principio. Pero bueno. Solamente he activado la Kaimen. Esta repetición. El oponente me fuerza. Ir primero. Así que. Pues bueno. Voy a hacer el combo. Tempai. Para ir primero. Que esas esferas Vaz. Y. Esta repetición. Se las quiero mostrar. Porque. Es donde hago el combo. Cialantis. Así que. Les voy a enseñar. Cómo. Cómo hacer el Oseoteca. Ok. Aquí el oponente. Pues nos hace. Lightning Storm. Nos fuerza. La esfera. La esfera. Nos va a traer a. El Fadra. Y el Fadra. Pues es. Va a ser nuestra línea de defensa. El oponente. Pues va a hacer. El Biden Dragon. Le vamos a hacer. Droplet. Papeado. Efecto de la Kaimen. Se trae el Extender. Así que. Pues bueno. Va a poder. Va a poder jugar. A través de la Droplet. Y. Pues bueno. El Fadra. Se trae la magia de campo. Ahora son inafectados. Busca otro Phaedra. Descarta. Hace. El Transcendent. Pone todos en ataque. Ok. Entonces pone. O sea. Aquí puede que le surja una duda. De. El Transcendent. Que. No permite. Que tú actives efectos. Ah. Ok. Como no permite. Que actives efectos. Yo no puedo activar nada. Pero. El efecto de protección de Fadra. De Fadra. No se activa. Así que pues. Por eso no se ve destruido. Ok. Aquí pues voy a hacer el efecto. De. Hita. Hita. Se va negadota. Para. El combo Cialantis. Para identificarlo. Cuando lo pueden hacer. Es muy fácil. Necesitan. Tres monstruos. Y. Que el oponente. Tenga. Un mono de fuego. En cementerio. Puede ser Ash. Puede ser un Tempai. Puede ser lo que sea. O. Necesitan. Cuatro monstruos. Aquí pues. Yo nada más necesitaba tres. Porque el oponente tenía un fuego. Pero. Como me hizo Baeler. Ahora necesito cuatro. Así que. Estos son mis cuatro. La Hita cuenta como dos. La princesa se trae a Fadra. Fadra. Fadra se trae uno extra. Que la verdad no es necesario. Aquí hago el Fénix. El Fénix se convierte en Cialantis. Y Cialantis va a remover todo. Todo se invoco otra vez. Como algo se invocó. Puede ser princesa. Voy a tronar. Como algo se destruyó. El Fénix puede revivirse. Y aquí ya tengo daño suficiente. Para matarlo. Algo muy importante. Las cartas. Sincro. Tempai. Aunque yo declare el ataque. Se pueden invocar. Es decir. Si yo pego con esto. Pego con esto. Y luego declaro tu ataque. Él puede revivir todos los sincros. Y me hace. Mierda. Pero. Puedes hacer también. Efectos Cialantis. Para destruirlos. Así que no hay tanto drama. Puede haber drama. Si el que invoca primero. Es el sincro grandote. Porque se no te deja activar nada. Pero de todas formas. Lo puedes hacer. Mierda. Con este combo. La mayoría de decks. En caso de que te hagan. Barrera dimensional. Y bien. Aquí vamos a ver. Una repetición. De el deck de 60 cartas. Que les mencioné. Que puede ser omega. Ah. Honestamente. No sé si es la repe. Donde le quito 3 cartas. De la mano al oponente. Pero pues bueno. Es una repe de ese deck. Vamos a ver que tal. Aquí pues. Motor Lightstorm. Para empezar las cosas. En lugar de hacer. Sincro. Hago Minerva. Porque pues tengo doble tuner. Utilizo mi sarcófago. Para aligerar el deck. Ya tengo acceso al motor tuner. Ahora pues voy a hacer el dragoncito. El dragoncito. Mándala feliz. Aquí ya puedo hacer el sincro. Que es la carta fuerte del deck. Vamos a hacer efecto. El oponente nos hace. Imperm. Ni pedo. Nos quedamos sin. Sin los dos cuerpos. Para poder hacer sincro. O exis. Aquí hacemos Seifert. Seifert nos da acceso al motor. Bistial. Magna. Remueve cartas. Magna. Se va a ir tributado. Por el Lubeleon. Lubeleon se va a traer la magia. Vamos a remover. A. El tunder. Para regresarlo al deck. El oponente nos hace ogra. Puta madre. Ya no tenemos acceso a coloso. Porque necesitas. Si no lo saben. Necesitas este pajarito. Pero bueno. Que más podemos hacer. Ok. Hacemos. Caus Space. Para robar una. Caus Creator. Creador del caos. Regresa tres. E invoca una. Vamos a hacer. Zombie Vampiro. Aquí. Synchro de 10. Para hacer Dispater. Efecto de Zombie Vampiro. Tiramos cuatro. Aquí confirmamos. Que el oponente trae Tenpai. Y de las cuatro que humiliamos. Pues vamos a invocar a Cheiren. Efecto de Base. Va a invocar un Tuner. La trampa. También cuando se va a cementerio. Se setea por sus huevos. Y es una negación. Aquí vamos a hacer. Efecto de Omega. Omega le quita una de la mano. Efecto de Dispater. Invoca Omega. Cae Omega. Efecto de Omega. Le quita otra de la mano. Y terminamos con. Ah no. No terminamos. Hacemos curiosos. Seguimos extendiéndonos. Efecto de Dragon Dark. Vamos a recuperar al Dragon Hawk. Que regresamos gracias con. Que está en. Que está en el deck. Gracias a el creador del caos. Aquí pues ya podemos hacer Coloso. Uy Coloso en la flecha de ánima. Pero bueno como es Deck Tempa. Y da totalmente igual. Aquí. Lo que pude haber hecho. Era hacer una polusa. Con ya sea el Snow. Que está en cementerio. O con el Judgment Dragon. Pero como tengo la trampa. Que es una negación. Prefiero quedarme con un Light Sworn. En campo. Entonces. A través de dos Hand Traps. Porque nos hizo Impermanence. Y Ogra. Que hicimos. Le quitamos. Dos cartas. De la mano. Tenemos una negación. En la forma de Dispater. Porque le puede regresar una de estas. Al deck. El oponente no puede buscar. Tenemos otra negación. En la forma de la trampa. Y en cementerio. Tenemos. Snow. Que puede remover las cartas Tunder. Para poder activarlas. Y. Tenemos Ishizu. No. No tenemos Ishizu. Pero. Tenemos un chingo de interrupciones ya. Aparte. Bistial en mano. Ok. Aquí el oponente hace Normal. Si lo vamos a voltear. Se rinde. Muy importante gente. Este deck no es meta. No quiero. Que se vayan con esa idea. Este deck ni de pedo. Es tier 1. Tier 2. Tier de ese tipo. Pero. Es bueno. Contra el formato. Porque. Es muy bueno. Yendo primero. Aguanta Hand Traps. Y tiene la win condition. De que le puedes quitar. Más cartas de la mano. Al oponente. Para que el oponente. No tenga. Con que limpiarse. Tu campo. Que no va a ser la gran cosa. Pero no va a tener recursos. Para poder limpiarlo. Así que pues. Solamente. Es observación bandita. Y para terminar. Todos estos duelos. Si no me equivoco. Son con el Tier Lament. Se los voy a enseñar. Todavía estoy en Maestro 2. Me falta todavía. Toda esa división. Para llegar a Maestro 1. Pero pues bueno. Estoy seguro que con. Este deck. Voy a poder llegar súper fácil. Este deck. A diferencia del pasado. Si creo que sea bueno. Si creo que. Es un buen Tier 2. No creo que esté a la altura. De los 3 mejores decks de ahorita. Pero. Siento que está. Muy chido. El Tier Lament. Que les voy a enseñar el día de hoy. Aquí pues. El oponente. Nos manda primero. O decidimos nosotros. Si el primero da igual. Es un deck. Que quiere abrir. Y pues bueno. ¿Cuál es la idea del deck? Llegar a todas tus cartas. Tier Lament. Aquí empezamos con. Grito Reino Heart. Nos hace gama. Ni pedo. Hacemos efecto de Griff. Para poder hacer fusión. El oponente. Nos hace Max. Nosotros tenemos. Ash Blossom. Para poder jugar en torno a ella. Y el oponente. Ya nos tiró. Doble Hand Trap. No hay pedo. Podemos hacer Kit Kalos. Efecto de Kit. Mandamos eso. Efecto de la Kit. Vamos a millar otras 8 cartas. En total 10. Se fue una Metanoise. Metanoise nos recupera la Havnis. Muy importante. Havnis. Va a tirar 3 en turno del oponente. Y aparte va a activar nuestro grito. Lo cual le va a quitar 500 puntos de ataque a toda la mesa del oponente. Apagamos 4000 de vida. No importa gente. Da igual. Vale la pena para llegar a la Barón. Y utilizamos nuestra Foolish Burial. Para llegar a nuestro Ishizu. Bueno. Sí. Nuestro Keldo. Para poder interrumpir. Desde el cementerio. Y como les dije. En el Deck Profile. La mesa de este que es una puta mierda. Es Barón Bass. Pero como lo van a ver. Hay chingos de interacciones detrás de esto. El oponente empieza con Pot. Entonces podemos asumir que es Tenpai. Ok. Ahí está la magia de campo. En cementerio tenemos Ishizu. Snow. Y ya. Tenemos dos interacciones en cementerio. Ok. Aquí era Pydra. Aquí yo hice mi Spray. Lo que debí haber hecho fue abrir con Havnis. Para ya empezar a tener más recursos en cementerio. Pero pues bueno. Está bien. El oponente como vio que me lea un nombre. Se va por otra copia del campo. Así que pues. Da igual. Yo siempre iba a ser Kaleido. Efecto Kaleido. Para regresar al campo. Campo se gasta una más de la mano. De momento me da totalmente igual todavía. Aquí él hace magia para irse por Genroku. Genroku. Sí se lo voy a negar. Sé que todavía puede conviar con el campo. Ya que puede buscar a Chundra. Pero como les digo. Tengo Snow en cementerio. Me da totalmente igual. Lo que haga el campo ahorita. Ok. Sé que tiene Chundra en mano. Ese Chundra no voy a poder evitarlo. Ni pedo. Aquí él hace efecto de su... De su Sincro. Yo voy a encadenar mi Havnis. Y pues le voy a regresar al target con el Ishizu. Él ya no tiene manera de extender su combo. Así que. Pum. Para su casa. Ok. Nuestra mesa a pesar de ser una mierda. Fue suficiente para poder... Para poder parar al jugador Tempai. Así que. Ojito con el dato. Vamos a seguir viendo repeticiones. Para que sigan viendo el funcionamiento de este deck. Que... O sea. Es tier puro. Si no tienen lo Horus. Les digo. Está barato. Si ya tienen lo Tier Lament. Y pues bueno. Vamos primero otra vez. Nos traemos a la Cash. El oponente nos hace Ash Blossom al refuerzo. Tenemos Grito. Efecto de Chayden. Gracias a Dios no tiene Maxi. Vamos a miliar mil cartas. Como jugamos bastantes cartas Tier Lament. Pues tenemos más sinergia entre todos los arquetipos. Y el oponente pues ya. Ya no quiere más sexo. Como estas son de historial. No son repeticiones guardadas. Creo que va a haber varias así. Donde. Abra con full combo. Y el oponente diga. No ya ya ya. Ya suficiente. Ya no quiero más. Pero pues bueno. Sirve que ven la consistencia del deck. Que es la idea. Que siempre veas tus cartas Tier. Por eso jugamos tantas. Esta mano está medio Brick. Porque solamente tenemos una carta jugable. Que es Reino. Y Foolish. Como nuestro extender. Pero tenemos Blossom. Para protegernos. De Max C. Y Crossout de Cinector. Para otras Hand Traps. Aquí pues. Vamos a hacer combo Tier Lament. Como tengo Foolish. Sé que puedo mandar a la Cash. No fue necesario. Porque como soy buenísimo. La milie con los milios de Shadon. Así que la Foolish. Se puede convertir en Destrudo. En Snow. En Ishizu. Etcétera. Aquí. La magia de jugar. A tantas cartas Tier. Es que todos tus milios. Son super explosivos. Así que pues. Nuestra mano ya está otra vez llena. Foolish. Para mandar Snow. Trivicarma. Para traernos Grito. Activamos Grito. Efecto de Destrudo. Terminamos en Barón. O bueno. De hecho. Creo que este es de los mejores campos. Que puedes plantar. Porque dejas Negación. Rulcalos. Y Reduer. Para asegurar fusión. En turno del oponente. Aparte. Counter. Ash Blossom. Zulieck. Grito. En Cementerio. Hay Snow. Hay Ishizu. Una cochinada. Solamente falta. La carcajada de Cabra Negra. Aquí. Chupamos un Driver. El oponente. Ok. El oponente no está jugando Tempai. Está jugando un deck de 60. Les digo. Si no juegan Tempai. Juegan un deck injusto. Para ir primero. Para dejar full negadores. Que el Tempai no se pueda pasar. Ok. Aquí el oponente está jugando. Una mezcla de aventura. Con algo más. Aquí pues. Me voy a deshacer de su negador. Efecto del grito. Tira 3. Ok. Ya me acordé. Está jugando Sprite. Sprite 60 cartas. Full motores de. One card combo. En la forma de los Nimble. Vamos a negar la olla del deseo. Porque no le quiero dar dos cartas gratis. Lo cual le da acceso. A todo su motor Sprite. Va a ser elfo. Efecto delfo. Como este deck no ocupa tantos. Efectos de cementerio. Pues ya me gasto el Ichizu. Así que adiós al elfo. Aquí hace gigantesco. Al gigantesco. Le vamos a hacer. Kaleido. Y todavía tenemos. Zuliek. Counter. Ash Blossom. Para las demás cartas que queden. Zuliek. Zuliek. Lo va a negar. A Kaleido. Como se fue a cementerio. Se puede invocar otra vez. Kaleido. Como tenemos tantas cartas. Tier. Manda metanois. Efecto de metanois. Recupera la Cash. Cash. Como es otro turno. Se puede invocar. Se invoca. Tira otras tres. Una hermosura este de gente. No sé cómo no les gusta esta estrategia. Estrategia más basada de todo el juego. Y vamos a terminar con otras dos reps. Creo que esta está buena. Porque si no me equivoco. Esta también la tenía guardada en Replace. Creo. Así que. Vamos a ver qué tal. Esta mano también está medio incómoda. Porque solamente tenemos Ciamer y el extender en la forma de Grif. El oponente nos hace bestial. Así que. Adiós Havnis. Te irá mejor en el lobby. Tenemos Grito. Lo cual es bueno. Ya que podemos invocar a Reino. Reino manda a la otra carta. Le hacen Ogra al Grito. Ni pedo. Igual como se fue destruida. Nos trae una trampa. Aquí hacemos Kit Kalos. Con materiales de cementerio. Efecto de Kit. Hacemos la jugada clásica. Para miliar diez cartas. Efecto. Miliamos diez. Llenamos el cementerio. Efecto de Zulieck. Vamos a buscar. Efecto de Reino. Descarta una. Efecto de Metanoise. Recupera una Chayran. Ahora tenemos dos Chayran en mano. Ahora tenemos un Grito. Grito ya activo. Así que no vamos a poder tirar tres. Pero podemos tirar tres en turno del oponente. Que les digo. Que resuelva el Grito. Te da mucho potencial de sobrevivir. El OTK de los Tempai. Vamos a miliar un... ¿Cómo se dice? Una serpiente. La serpiente nos ayuda a hacer Exis. Vamos a hacer un Reduer. Vamos a hacer un Dugares. Dugares para... Para invocar. Ok, ok. Muy inteligente Icarus. Dugares para invocar a Ash Blossom. Ash Blossom es un Tuner de nivel 3. Entonces, aunque no hayamos miliado de Estrudo. De igual. Llegamos a Baron de todas formas. Baron truena. El oponente se trae a Chundra. Y nosotros tenemos Negador de Mono. Counter. Fusión asegurada. Y negación de Baron. Aquí hago fusión de una vez. Para poder activar el Grito. En caso de que el oponente tenga exactamente eso. Una Heavy Storm. Y aquí lo que les decía. El oponente a veces tiene manos de Dios. Por ejemplo, aquí me puede limpiar todas las magias y trampas. Y aparte Droplet va a poder negar a la Baron. Y también me va a negar Rulcalos. Porque descarta Doradora. Muy importante. No descarto trampa. Entonces, a chingar a su madre la Droplet. Y pues nada más. ¿Qué les digo? No descarto trampa. GG. Aquí pues, One Card Combo. Tiene Paidra. Sé que la carta que le queda en mano es Chundra. Pero como puedo negar la invocación con Rulcalos. Pues ya, wey. Demasiado sexo para el jugador Tenpai. Y en Cementerio. Pues todavía nos quedaban las dos cartas de Shizu. Excelente, bro. Y vamos a terminar con una última repella. Para decir que las vimos todas. Las del historial. Ok. Con este campo creo que estoy jugando Tenpai. No, estoy jugando... Estoy jugando este deck. Pero no le había puesto cosméticos. Aquí vamos a empezar con Grif. Grif manda Reinoheart. Reinoheart descarta Grito. Y aquí pues, Full Combo. Nos traemos la Counter. Porque tenemos formas de... O sea, no tenemos acceso a Shaden. Así que necesitamos manera de hacer que ese Snow llegue a Cementerio. ¿Cuál es la manera? Descartarla con el Krimen. Aquí miliamos las 10 cartas del combo clásico. Hacemos Trivi para traernos una Hand Trap más. Recuperamos el Reino a la mano. Ah, ok. Todavía no habíamos hecho Normal. Sí, es cierto. Empezamos el combo con la magia. Bueno, pues Normal Snow. Hacemos Barón de Flur. Y es suficiente para que el oponente ya no quiera saber nada más. Y pues bueno, gente. Eso es lo que les quería enseñar en el día de hoy. Si les fue útil, pues qué bueno. Si tienen dudas, ahí en los comentarios lo pueden dejar. Y se las voy a tratar de contestar. Y pues bueno, nos vemos en el siguiente video en vivo. Lo que caiga. Chau, chau. 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 Chau.